¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos de nuevo a Enta Let's Play Final Fantasy VIII! ¡La última vez! Liberamos a Balaam del control de Galvadía. No me ha quedado muy claro cuál era el plan de viento y trueno y todo eso, la verdad. Por lo visto están con la bruja y están intentando conseguir información de León. Bueno, en realidad no están con la bruja están con Seifer, quieren ayudar a Sefer. Pero ha sido todo un poco raro. Pero ahí, ha sido bueno volver a verlos. Hoy vamos a Terabia. Que por nombre ese parece mucho, mucho, mucho a Teracia y un poco más y me da PTSD. Pero no, es Terabia, no Teracia. A ver... ... ... Lo que no estás haciendo es... Partimos? Partimos, partimos. Vale. Me voy a ir con las chicas, con Navi, con Selfie. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 ¡Ya jugué atrás de Zuba, Katozee! ¿Puedo hacer un buen enlace? ...ase irme a los ...mas de cien magias... ...fusión... ¡Pues dos mosquitos! ¡Vamos a meter toda la espalda! ...¡Puedes atacar por la espalda! ¡No quiero mosquitos! ¿Qué? No me apetece ni, man, lo que dirá fue! . MY GORIBLE . ¡Eso es un anillo de vida! ¡Eso me suena que también es valioso! Vale, vosotros guardianes ya haced lo que os de la gana, de verdad. Estos guardianes ya de aquí que se suban lo que les de la gana. Voy a dar nada muy bueno. Rubí... Como os digo, me da bastante igual. Vale, os voy a mostrar lo que quiero hacer. Espero que Odín no me vuelva a joder. Y luego me conseguiré fusión fuera de cámara, ¿vale? Para no aburriros aquí. Putos mosquitos, no quiero luchar contra mosquitos. No quiero luchar contra mosquitos. No quiero luchar contra mosquitos. Espero que me aparezca otro de estos amigos. Y que Odín no... No de por saco. Vale. Ahora os voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Es más, ya veréis. ¡Navi! ¡Arrebatad! Vale. ¡No ha podido robar nada! ¡Oh! ¡Navi! ¡Eso no era el plan! Por favor, no lo mates. Lo siguiente47z users entraron en rutina. ¡Aaah! ¡Ah! ¡д veremos allá! ¡Y hombre! La segunda parte del plan fue de robar la mantea... ¡1 de samurai! ¡Alguien! Espero que leafter Area 50m. No has tenido ni lo que quiere decir. ¡Esto es por lo que estoy haciendo, Carson! ¡Hasta de la mente! Sí es el Navidad. ¡He llegado a un Tonecto! ¡Aquí! ¡Vale, venganle a todos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Atuamente, ¿te acuerdas de mis mentales? Si, la verdad es que no te nada se me hagan a tentarlo. Imaginais que no te lo lleves en la cabeza. No, no te hagas nada. Está lleno. Eso es justo. Eso es un muerto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No. No creo que me haga... Como digo, no... No me hace falta... Cien fusiones. Magia fusión es una magia muy, muy, muy nice. Pero... No necesito cien magias fusiones. Es cual sería virtualmente inmortal por eso con cien magias fusiones. Es decir... Puedo enlazarle esto ahora aquí... Y mirad, ya tiene 73 de defensa. No necesito cien magias fusiones. Pero si... Magia fusión la quiero... Pero para usarla en combate en el... Endgame, básicamente. Vale, eh... Devuélveme a Diablo. No, no voy a seguir haciendo eso. Ya... Ya... Devuélveme a Diablo. No, no voy a seguir haciendo eso. No, no voy a seguir. No, no voy a seguir. в ¡Qué pena! Voy a entrar. Ve con cuidado. ¡Sinta! Eh... ¿Selfir no estaba contigo? ¿No falta alguien? Le he dicho que fuera tirando. Seguramente habrá recibido un shock muy fuerte. ¡Vamos a buscarlo! Lo que yo estaba haciendo es que no mudarte la idea. No puede volver a hacer sentido. Debido a explicarlo. meter la carta de la carta... Y que no fue así. ¿Quién tenemos que...? Aquí es... ¿Hijo elompad? ¿Vale? De nada, es que tú eres un desastre que te ha ayudado para mí. ¿Tú has ayudado a SER? ¿Qué sí? ...¿Puede la corriente? ¿Se ha ayudado mucho a SER? El habitni... Quiero, no olvido. ¿El...? ¿Puedo decir algo así? ¿Eso es Magi...? ¿Y que...? ¿No se puede venir? ¿Es que...? No es que... ¿Qué tenéis aspecto? ¿Maldita el boca de yo? ¿En fin? ¿En fin? ¿Qué tal sería? ¿No? Lo que estoy aquí... ¿Como iba a hacer más? Eh, tú, ¿cuál es tu nombre y tu número de alumno? ¿Has hecho algo positivo por el jardín de Travia? ¿Que a qué me refiero? Ayudar a la reconstrucción, claro. Por ejemplo, ¿has dado un donativo para el fondo de reconstrucción del jardín? Te pondría un sobresaliente. No, 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 no. Si no me fue la memoria, aquí había una revista también. Pero no la veo. Me suena que aquí había una revista en algún lado. Por eso estaba intentando caminar y aporreando el botón. Pero parece que no, que recuerdo mal. Hemos transportado a todos los heridos en coches. Yo... No, yo no estoy herido. Es que no me encuentro muy bien. Estoy agotado. Llevo muchas horas atendiendo a los heridos. Maldito Rey Tomperry... Ya verás, invocarán un guardián y... ¡pfff! ¡Qué peligro! La pelota se ha metido ahí abajo. Oh no, era la última que quedaba. Los profesores tendrán que poner un poco más de su parte. No sé qué esperan del Consejo de Estudiantes. ¿Qué se supone que tenemos que hacer en una situación así? Tenemos que sacar de aquí este misil lo antes posible. Ya no puede explotar, pero si cayera sobre alguien le podría hacer mucho daño. El enemigo todavía no ha llegado a este jardín. ¿Estarán en camino? ¿Dónde está la bruja? Tenemos que encontrarla pronto. Tengo que mostrarle a Selfie que soy un tipo en el que se pueda apoyar. ¿Cuál será el motivo de la bruja para buscar al león? El león te transporta al pasado. La bruja busca al león. Tal vez la bruja también quiere viajar al pasado. ¿Por qué ha aparecido la bruja de golpe y porrazo? A lo mejor está esperando el momento justo para entrar en escena. Me pregunto si antes de empezar todo este jaleo vivía como una persona normal. ¿Sabéis? Desde que os conocí he estado pensando mucho. La verdad es que no puedo parar de pensar, pero no encuentro respuestas. Te he echado de la bruja a veces. ¿Qué pases a eso? ¿Ven como la bruja que salió? ¿Conocerlo? Siente haberos hecho esperar. ¿Tienes que animarte, Selfie? ¿No se podrá resolver sin derramar sangre? ¡Hala! ¿Ahora sales con esas...? A lo mejor a algún científico se le ocurre algún método no violento. Fantasías. Ojalá hubiera otra alternativa. Pero nadie hace nada. Todos se quejan, tienen miedo o están preocupados. Pero no hacen nada. Solo fingen que están pensando en algo. No hacen más que criticar lo que hacen los otros, pero ellos mismos se quedan de brazos cruzados. ¿Por qué ha dicho eso, Navi? ¿Qué espera de mí? Yo me he formado en un jardín. Soy un Sith. ¿Es que no lo entiende? Shinta... Si no me dices lo que estás pensando, no tengo forma de saberlo. Navi, tú eras miembro de la Resistencia de Timber, ¿verdad? Eras diferente de los otros que solo luchaban de boquilla. Tú luchabas de verdad. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado de actitud? Supongo que... Tengo miedo. A veces, cuando estoy con vosotros, siento algo. Es como si estuviéramos en la misma onda telepática, ¿sabéis? Pero cuando luchamos, todo cambia. Cada uno empieza a ir a su ritmo, cada vez más rápido. Y tengo la sensación de quedarme atrás, de perderos. Intento alcanzaros, pero no hay nada que hacer. Me pregunto hasta dónde llegaréis, no lo sé. Y ya no estoy en la misma onda. Me pregunto si cuando por fin os alcance estaréis todos a salvo. Si me recibiréis sonriendo, con los brazos abiertos. Me pregunto si... si habréis vencido. Si volveremos a casa juntos. Cuando empiezo a pensar así... Te entiendo, Navi. A lo mejor uno de nosotros no vuelve nunca más. A lo mejor alguien que quieres desaparece ante tus propios ojos. Es duro vivir pensando así. Esa es justamente la razón por la que lucho. Cuando era pequeño, cuando tenía más o menos cuatro años... Estaba en un orfanato TRIIIPLienne Que NO ENTRA De IRVING KENIAS Entre todos mis compañeros había una chica que era especial para mi, No, 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 no... ¿Una casa vieja al lado del mar? Sí. La misma cuando os vi... La misma cuando os vi, me acordé de vosotras dos enseguida. ¡Oh! ¿Y por qué no nos dijiste nada eso? ¿Por qué no nos lo dijiste? ¡Pero si os habíais olvidado las dos! Me daba rabia ser el único que se acordaba. Sefi siempre alegre y la altiva Kisti. ¡No lo puedo creer! ¿Eh? ¡Hey! ¿No os acordáis de los fuegos artificiales? ¡Claro que sí! ¡Vamos, vamos! ¡Como hay un par de cosas que no hay miel en el desierto! SFS ¡No me he visto que no hay más! ¡Ele, ¿dónde te has ido? ¿Es que ya no me quieres? ¡Que Cuadro más deprimente! ¡No me he visto que no me hiciste! Por cierto, no me dejan correr aquí. Tengo que ir caminando. También, esta etapa... ¡Ahí no. ...De acuerdo, esto pasa. ¡¿Estas? L, contéstame. L, mamá Ede, L, se ha ido. L, ¿dónde estas? L, que no es. L, ¿a dónde estas? No, 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 no... No, no hay más. Con lo que... Esta secuencia ya debería terminar. Solo me queda ir al faro, supongo. Hay un faro ahí al fondo, es lo único que se me ocurre. No para de repetirse esto. Vale, vamos hacia el faro. Si es que me dejan. Tengo un robo. Voy a correr. Ya solo no. Y ahora... ¿Os acordáis? ¿Si? El mar. El faro. Los fuegos artificiales. Heyyyyyy... ¡No podemos prender fuego nosotros solos! ¡Se lo diré a mamá Ede! ¡Llorón, llorón, vuelve a tu camita! Si recuerdo esto, quiere decir que yo también estaba. Esa noche nos ganamos un buen sermón. Pero entonces, ¿mis viejos de Balaam? Los dinos de Balaam deben de haber acogido a ser de pequeño. Seguro que sí. Yo estuve aquí. ¡Mamá Ede, mamá Ede, me ha pegado! ¡Eres un llorón! Ese es Seifer, por cierto. Ese es Seifer. ¿Quién es? ¡Y un gallina! ¡Me duele! ¡Me ha pegado Seifer! ¡Ah! Seifer... no me dejaba en paz. ¡Estábamos juntos! ¿Lo recordáis ahora? Seifer... Seifer... Siempre ha sido el mismo. Seifer... Seifer... No te haya dejado así. Seifer State... Seifer estábamos con nosotros... No te vienen mal a nadie. No te vienen mal a nadie. Eso es que... No, si te vienen bien a nadie? No. Yo... Yo también estaba... ¡Ahí, qué bien! En aquellos tiempos... ¡Elle! Siempre estaba esperando el regreso de Elle. Estoy solo... Pero no te preocupes. Me las podré apañar aunque no estés. Aprenderé a hacerlo todo solo, ya verás. No fue tan fácil... Elle... Elle... Elleon... Nuestra Elle del orfanato... Era Elleon. Para nosotros era como una hermana mayor. Kistis... Zell... Zell Firmin... Seifer Elleon... Y yo... Lo recuerdo. Vagamente, pero lo recuerdo. Estábamos todos juntos. ¿Elleon... Elleon... Es Elle? Ella es quien nos lleva a la época de mi amado Laguna, ¿no? Me ha dicho que quiere cambiar el pasado, pero no sé por qué. Solo puede haber una razón para cambiar el pasado. Que ahora no es feliz. Estaría bien poder ayudarla, ¿no? Ya hemos crecido juntos. ¿Qué dices? Si lo habías olvidado todo. Y tú, Selfie... Solo has recordado cuando te lo he dicho yo. Pero... Da miedo pensar en cuantas cosas hemos olvidado. Así que mis ojos no son mis... Mis viejos no son mis verdaderos padres. ¿Dónde estaría el orfanato? De modo que Leone es Elle. A él la queríamos todos. Pero tú, Shinta, la querías solo para ti. Las cosas de que te acuerdas. Qué extraño. Entiendo que nadie haya querido adoptar a un tío como yo. Lo mismo lo habrá pasado a Seife, por eso. Por eso a los cinco años ya estábamos en el jardín. Pero jamás hemos hablado de nuestra vida en el orfanato. Ni me había pasado por la ca... Pas... Ni me había pasado por la cabeza que pudiera conoceros de antes. ¿No os parece extraño? Muy extraño. A mí en Travia me esperaba una vida muy divertida. Sin duda es por eso que olvidé mis años de orfanato. Pero para Shinta y los demás fue distinto, no lo entiendo. Lo recuerdo. Mejor dicho, me he acordado. Tuve problemas en mi casa adoptiva y llegué al jardín a los diez años. Allí conocí a Seifer y a Shinta. Siempre estaban peleándose. Sí, y tú nos separabas. ¡Sí, sí! Seifer quería ser siempre el centro del universo. Y tú no le prestabas atención. Así empezaban las peleas. Tú bien podías escapar, pero nunca lo hacías. Una vez te pregunté por qué no escapabas y tú, llorando, me dijiste que si no eras valiente no podrías ver de nuevo a L. Traté de ocupar el lugar de L, de León. Lo intenté por todos los medios, pero fue inútil. Aun después de graduarme de instructora, seguía pensando todo el día en ti, Shinta. Pensaba que estaba enamorado. Creí que estaba enamorada. Como era tu instructora, oculté mis sentimientos, pero no era amor. Perduraba en mí el cariño que te tenía de niña como si fuera tu hermana mayor. ¡Suscríbete al canal de Emergencia, ¿como? ¡Yay! ¡¿No os parece que hemos olvidado demasiadas cosas?! Ese es el verdadero amor imaginario... ¡Nooo! ¡Eso no! De todos modos, con la aparición de Navi, ya estaba resignada. ¡¡¡¡¡THCC!!! ¡¡¡¡Hiju! A Safer le ha pasado lo mismo !! Sin duda, Safer también ha olvidado su vida de pequeño. La presencia de Shinta lo perturba, pero no sabe por qué. Por eso no lo deja tranquilo. ¿Por qué lo olvidamos todo? Si hemos estado juntos de niños, ¿por qué? ¿Y ahora, os acordáis? Ese es el precio que se paga por usar, guardianes de la fuerza. Los guardianes nos dan fuerza, pero se hacen un lugar en nuestra mente. En el mismo sitio donde almacenamos los recuerdos, ¿no? Eso es solo un rumor que han difundido quienes se oponen a los guardianes de la fuerza. ¿Así que si uno usa guardianes de la fuerza pierde la memoria? El director Kramer nunca probaría algo tan peligroso. Entonces, ¿por qué solo yo recuerdo lo que vosotros habéis olvidado? ¿Por qué? Dime. Hasta hace muy poco yo no había enlazado a ningún guardian. Por eso puedo recordar muchas más cosas que vosotros. ¿Y tú, Selfie? Comenzaste a usar guardianes de la fuerza después de llegar al jardín de Balaam, ¿no es cierto? Hmm... Está bien, lo confieso. A los doce años me mandaron a entrenar fuera. Entre los monstruos que derribé había un guardián de la fuerza. Lo tuve enlazado por un tiempo, igual que vosotros. Pero me pasa algo muy raro. No puedo recordar el nombre de ese guardián de la fuerza. De modo que si es culpa de los guardianes de la fuerza... ¿Qué pensáis hacer? Nada. Eso es lo que voy a hacer. ¡Hey! Yo no quiero quedarme sin recuerdos. ¿No quiero quedarme sin recuerdos? Vale. ¿Dejarás a tus guardianes entonces? ¿Quieres que te los quite? Mientras sigamos luchando necesitaremos la ayuda de los guardianes. Si hay que dar algo a cambio, yo estoy dispuesto a darlo. Porque no escribemos un diario. Nos ayudará a recordar. Y hagamos que nuestra vida sea mejor... Y hagamos que nuestra vida sea mejor que los recuerdos. Ya basta. ¿Y te basta con eso? Vale. Creo que a mí también. No me importa olvidarme de cómo me perseguía Seifer cuando éramos críos. Y entonces la fuerza... Y entonces la fuerza para defender a mis padres de Balaam. Ellos me acogieron y me criaron. Por ello sería cualquier sacrificio. Oíd. ¿Recordáis todos a Mamaed, eh? Iba siempre de negro. Mamáede, ¿su vestido de negro? Sí, la recuerdo. Tenía una expresión amable, cabello largo y negro. Y yo la admiraba mucho. ¿Se parece? ¡Oye, se le parece! Me he acordado de su cara. No es que se le parezca. Es ella. Mamáede, S.D.A. Kramer. Mamáede, S.D.A. es la bruja, S.D.A. Mamáede, S.D.A. es la bruja. Mamáede, S.D.A. es la bruja. Y ahora en parte también sabéis por qué Irving no podía dispararle a S.D.A. Porque le temblaba la mano y todo eso. Además de ser él como es, tanta chulería innata, él no había perdido los recuerdos de todo esto. Y él cuando vio a S.D.A. Bueno, bueno, a lo mejor cuando la vio... O se le juntaron las piezas de que S.D.A. era mamáedea y por eso no se atrevió a dispararle. ¿Cómo puede ser? No sé. ¿Cómo puede ser? ¿Preguntas? ¿Cómo puede ser que mamáedea haya usurpado el poder de un país y lanzado misiles? Creo que por más que hablemos, nunca podremos encontrar una respuesta. Tiene razón. Oíd. Los S.D.A. y los jardines fueron idea de mamáedea, ¿no es cierto? Yo no soy S.D.A. pero en esto me siento igual que vosotros. Los S.D.A. están para luchar contra las brujas, ¿no es así? Es extraño. Cuando Seifer me torturó me preguntó qué eran realmente los sims. Ese mamáedea lo debería saber muy bien. Pero la bruja de ella es mamáedea, de eso no hay duda. Entonces, ¿cómo puede ser? Hey, Shinta, ¿estás escuchando? Lo que quiero decir es que... Eh, oh, sí. Comprendo muy bien lo que ha dicho Navi. Lo comprendo, pero a pesar de eso lucharé. Porque cuando decido hacer algo, quiero hacerlo hasta el final. Y creo que vosotros también. Por eso pensé que sería mejor que supierais lo de mamáede. Dicen que la vida... Está llena de posibilidades. Yo no estoy de acuerdo. Siempre he tenido pocas opciones. A veces, solo una. De esos pocos caminos he elegido uno. Y ese es el que me ha traído hasta aquí. Quiero ser fiel a ese camino. A ese camino que he elegido. Que he tenido que elegir. Es cierto que nuestro enemigo es alguien a quien hemos querido mucho. Es cierto que quizás perdamos nuestros recuerdos a causa de los guardianes de la fuerza. Pero no importa. Porque no hemos llegado hasta aquí arrastrados por el destino. Hemos llegado eligiendo nuestro propio camino. Y además... Y además... Cuando éramos niños todos estábamos juntos, ¿no es cierto? Después, la vida nos ha separado. De pequeños no podíamos estar solos. No teníamos otra opción que vivir la vida que se nos ofrecía. Pero... Ahora volvemos a estar juntos. Y tengo... Y tenemos una amiga nueva. Ya no somos críos. Ahora somos mucho más fuertes. No quiero volver a separarme de vosotros. Por eso lucharé. Es lo mejor que puedo hacer para seguir con vosotros. Yo también quiero luchar. Enterrar la cabeza bajo el suelo es de avestruces. Aunque es tan difícil tener que enfrentarse a mamá Ede... Es inevitable. Las circunstancias también pueden obligarnos a luchar contra antiguos compañeros del jardín. Nadie. Yo lo tengo muy claro. Luchar es el único modo de proteger a los compañeros y a uno mismo. Si estás de acuerdo, quédate con nosotros. Esperamos que... Esperamos que te quedes. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Un regalo de las hadas! Selfie es súper maja. Selfie es súper maja. Y nos vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Lo que descubramos, no podremos cambiar nada. Pero... sinceramente, yo también tengo curiosidad. No se que encontraremos, pero vale la pena buscar la casa de mi. Todos vosotros... ¿Sois tan fuertes...? ¿Fuertes? No, es que si piensas demasiado en las cosas te quedas paralizado. Creo que eso... eso es lo que todos tememos. A mí también me gustaría encontrar una solución sin tener que luchar. Vale, vamos a llevar otra vez a las chicas... ¿Es tan fuertes? ¿Es tan fuertes? ¿Es tan fuertes? A veces se trata de la amiga de Selfie. La amiga de Selfie tiene la carta de Selfie. Y yo soy fan de Selfie, de modo que quiero la carta. No... No... ¿Quieres hacer un donativo a la reconstrucción del jardín? En fin. Voy a elegir la... ¡Y me saca la carta de Selfie! La carta de Selfie es súper parecida a la carta de Seizzer. ¡Yikes! ¡Tengo una mano de shit para jugar! ¡Cómo será! ¡Puedo limitar la carta de Selfie! ¡Puedo ir a la derecha! ¡En la derecha! ¡Te acción, mi imagina! ¡Puedo ir a la derecha! ¡Puedo ir a la derecha! ¡No se olviden que quedara en los distintos campesinos! ¡Pueso, Si, no, pero no. ¡No puedo creerme que me haya acordado de eso! ¡No puedo creerme de las cosas más random! ¡No me acuerdo de las cosas más random! ¡Armas de agosto! El Avengers Super, básicamente una versión mejorada del Avengers Ranurado, es uno de los sables cristola más avanzados. Puede decirse que solo Lionheart lo supera en prestaciones. Y es bastante fácil de hacer, como podéis ver. Los Airgaze son los guantes de combate más potentes del mercado. Solo existe el modelo en rojo, color tradicionalmente asociado a los guerreros que no le temen a nada ni a nadie. Esta es el arma definitiva de hacer, por cierto. Es bastante fácil de hacer. Lo más complicado en sí, quizás la Piedra de Vigor. Ni tan difícil realmente, jugando las cartas se puede hacer muy fácilmente en las gates. El Cardenal es el último grito en armas arrojadizas. Sus dos alas laterales le dan gran estabilidad y precisión. Y su poder supera con creces al Valkyria, otro excelente arma de tipo volador. Alra de Cocauthoris, Hoja de Unipladio y Uniapuntiabuna. Será bastante fácil de hacer esto, también. El Gold Snake es actualmente el látigo más potente del mundo. Está fabricado con Tentaculo de Molbol, más resistente, aunque la Antena de 8. Es raro que un látigo alcance tal prestigio. Siii... Cuatro energías puras. ¿Recordad lo que os dije de que el arma final de Gisis necesita... 80 cartas? Pues por las energías puras. Así que es una realidad. Esto realmente me lo podría hacer. No sé si tengo los objetos. Creo que no. ¿Tengo alguna uña puntiaguda? Ojo de unipladio. No sé cómo hacerla. Espero que te sientas. No sé si, pero no se sabe que era un dragón... Supongo que se tiene que juntar una caja. Aproximamente... ¿No por favor? Ojo, etc. Si, te supo un objeto de orden... Bien, vale... Que... Oh, eso es lo que digas. ¿Como... ¿Ojo qué? Aproximadamente... Parece que hay que ir con las otras armas. Si, te voy a la caja. ¿La zona no? Dime. ¿Las 1? No. ¿Vamos? Tienen jamás estas, óptimo. Llego que haces... Creo que no llevo... No lo sé... ¿Vamos a dejar que Navi solo cargue lo comebacka en carta? Y sacamos más fusión. ¡Estamos vendidos! ¡Es difícil. ¡Tengo que irnos! ¡Tengo que sacar trampa en la puerta! ¡Ahora! Ya estaban mucho, seguidos. ¡Lo busco todo. Alguien es que simplemente no tragas, ¡este60! Si no es la otra, el caja está seguro. Y no es fácil. ¡¿Eso es eso?! ¡Parece que es eso, performance! ¡Así que es la lectura del Rudin del Master! ¡Claro que esto fue el segundo que Skuller no era nada más! ¡No! ¡Suscríbete al dronón! ¿Quieres que es por el un gran respeto del dronón? ¡Hasta la última vez! Bueno pues, lo dejaremos por hoy, esto ha sido todo por hoy en Let's Play Final Fantasy 8, espero que lo hayáis disfrutado, y hasta la próxima.